¡Bien! A ver, está con los equilibrios de Caio, guarda. Vos a los superiores, con el texto, nos van a estar todo el tiempo hablando. Vos a les de un momento hacer una pausa, reatralimentar con el cuerpo y después seguir. Y cada tanto, en el escalón de tu papus, inventen cosas. Como si el personaje fuera de otro país. Es el mismo, pero es el otro lado. Cada tanto lo hago, para no volverme tan... tan escuchado, también con el libro. No, pero vos sabés que cada tanto viajó un praña. Cada tanto es un humano. Entendemos un lado, pero es el mismo. Tengo con los equilibrios. Entendemos que el jefe... ¿Quién es? Bueno, bien. Es solamente el jefe. Lo que yo para que va a quedar. 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 ...